Fue un partido trabado, muy peleado en la media cancha. Sabíamos que iba a ser así, sabíamos de la energía que iba a traer Seattle por estar en casa y por tratar de darle vuelta al partido. Entonces fue como lo habíamos esperado, en realidad no tuvimos, con la pelota no estuvimos muy finos, pero eso es lo importante de este equipo, que no importa cómo se nos dé el partido, siempre tratamos de pelear y de trabajarlo para poder ganarlo. Cuando tienes que entrar a un partido en el que a lo mejor en el partido de ida no eras titular, ¿es difícil la química con Chará o es muy simple? Es difícil porque encontrar el ritmo del partido y de la serie no es fácil. Igual ante jugadores buenos como los que tiene Seattle lo hacen más difícil, pero tener a Diego Chará ahí al lado hace las cosas mucho más fáciles, se facilita todo porque con su experiencia y con la calidad que tiene pues hace que uno se sienta más cómodo y que uno pueda desarrollar mejor el partido. Entonces me sentí cómodo, me sentí bien, al final creo yo que en general fue un buen partido para mí y para el equipo y estamos contentos porque sacamos la victoria. ¿Qué tal fue la batalla con Osvaldo Alonso, con Lodeiro, con ese equipo de Seattle que tiene tanto talento en el medio campo? Fue difícil, en realidad, como te dije antes, nosotros no tuvimos mucho la pelota hoy, nos tocó más defender y tratar de hacer un partido inteligente. Ellos tuvieron mejor posición de pelota, entonces eso nos complicó un poco, pero sabíamos que iba a ser así porque jugábamos en su casa y porque ellos tenían la urgencia de ganar el partido. Entonces nos habíamos mentalizado para eso y al final creo que hicimos un buen trabajo. ¿Qué piensas de lo que se viene? ¿Puede ser Kansas City? ¿Puede ser Alza Lake? ¿Alguno de los dos que prefieras o que piensas que sea más difícil que el otro? No, no prefiero ninguno, pero sé que los dos son equipos muy difíciles, que son equipos muy bien armados, que tienen una gran calidad, son muy distintos igualmente, pero son equipos que van a dar la pelea hasta el final. Entonces va a estar bonito, hay que ver el partido el fin de semana y después prepararnos para el que toque. Gracias.